¿Estás listo? Tienes que completar este piso antes. Tienes que completar este piso antes. ¿Cómo? Y porque lo podré dejar el piso igual de... ¿O este es el primero que estábamos haciendo? No. ¿Viste el primero que estábamos haciendo? Viene, estábete, estábete. No, este no es el primero. Este es el... ¡Olé! 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 ¡Ay, que te heo, bro! ¡Cuidado que tiembla! ¡Cuidado que tiembla! ¡Cuidado que tiembla la macarina! ¡Me tengo que tiembla! ¡Sea bien! ¡El leve! ¡Ay! ¿No lo toqué? ¿No lo toqué? ¿Listo? A ver si va. ¡No! ¡Ganello! ¡Ganello! Y espero... Y no quedó filmado sin tanto el hueso. ¡Me. 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 ¡Trabajar su Voice connection! ¡Susión vuelve a más Markus 만들 GHVI en un nitro lindo aparte! ¡Nos vemos! ¡Labú nos vemos! ¡Señor ganzió esta noche! ¡Vamos a verloz! Música ¡Oh, Dios mío, que lo tuvo fácil! ¡Estoy mirando! ¡Miladro, mirando! ¡Miladro! ¡Miladro, mirando! ¡No! ¡Se cayó! ¡No! ¡Se cayó! ¡Sí! ¡Ganaste vos y no te ganaste! ¡Ay, no! ¡No, no! ¡Sigue! ¡Sigue la pachanga! ¡Sigue la pachanga! ¡No, no, no! ¡No! ¡Joder! ¡No, no, no! ¡Ganaste vos! ¡No, no! ¡Sigue la pachanga! ¡Hajajajajaja! ¡Nomón! ¡Caren! ¡Eh! ¿No lo toques? ¿No lo toques? ¿Hasta que yo lo toque? ¿Listo? A ver, sigo. ¡Canello! ¡Canello! Y no quedo filmado sin lanzar el boss. Aquí vamos a filmar la derrota de Andrea Vergara. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Más! ¡Joder! ¡Dos dos manos! ¡Ay, qué tanto! Dios mío. Tú hacesla con una mano. ¡Vamos! ¡Vamos con el areto! ¡Vamos con el areto! ¡Vamos! 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 No, papá, mil pesas están en juego. Bueno, en realidad están en juego. Mira cómo te espero. No, nada se lo ponen. 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 Se lo ponen mentira. Ay, se acabó. Ay, se acabó. Lo hicimos muy rústicos. Ojo. ¿Qué va atrás? Sí. Yo soy un secreto para hacer una camión. ¿Y cómo? No tiene ninguna posibilidad. No tiene ninguna posibilidad. Tenía que hacer así, mirá. Llevar esto para el medio. No, no se puede salir. ¿Sí? No, no, no. Te voy a sacar y... No, espere un momentito. Esta piel está hecha. No, no, no. No, no, no. No, trampa no. ¿Cuál es la posibilidad? Desde ahí para abajo. Ya acabó, chicos. Para que te resisten la bonita, ya está. Ya está, listo. Empastamos. No, 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 no. No, 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 no. Uri. Ya. ¡Gracias!